Hola, mi nombre es Javier Serrano y soy el presidente de Geometry Global. Creo que todos sabemos la importancia de digital en el mundo de hoy. Por eso valoramos mucho el esfuerzo que ha hecho la Sergio Arboleda en tener estudiantes preparados desde primer semestre hasta último semestre en este campo. Eso nos ha ayudado muchísimo en estrategia, creatividad, temas de mercadeo y ventas. Y ha sido fantástico tener nuevos conocimientos y nuevas posibilidades en la agencia. Gracias por ver el video.